Buenos días. En 1984, un grupo de padres y madres que tenían hijos con discapacidad intelectual se juntaron para fundar lo que hoy es AFAD. En un principio solo era un centro ocupacional, pero poco a poco se ha ido sumando servicios y programas como atención temprana, centro especial de empleo, centro de día, aula de mayores de 45 años, vivienda con apoyo, entre otros. Todos los años celebramos el Día de AFAD, que sirve para conmemorar el día de la fundación y sobre todo hacernos visibles. Pero este año es especial. La pandemia del COVID-19 ha hecho que muchas de las actividades previstas se paralizaran y tuviéramos que estar en casa por el estado de alarma. Pero AFAD no todo se paró. La vivienda con apoyo seguimos funcionando, puesto que para muchos de mis compañeros es su casa. Y aunque pasamos momentos complicados, con el positivo de varias personas, con discapacidad y profesionales, con el esfuerzo de todos y todas, salimos adelante. Por eso hoy queremos dar las gracias a los servicios médicos de Valipeñas, desde sanitarios, limpieza y transporte, todos los que nos han cuidado y han estado a nuestro lado. Hoy, dentro del reconocimiento de AFAD, le daremos el galardón a la Gerencia de Atención Integral de Valipeñas. Le paso la palabra del presidente de AFAD, Francisco Serrano. Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a mis compañeros de la Junta Directiva. Gracias a los medios que son los que difundís, Damián, Jesús y el resto de gente que acompañan tanto Jesús como Damián. Para nosotros hoy es un día especial. Es un día especial todos los años por esta época, porque conmemoramos nuestro aniversario. Este año las circunstancias que tenemos han sido mucho más graves y más raras que otros años. No sabíamos si íbamos a celebrar nuestro 14 días de AFAD. En principio, pues no lo íbamos a celebrar porque no tenemos nada que celebrar, sinceramente. Tenemos que celebrar nuestro nacimiento, pero las circunstancias que nos rodean no son para celebrar. En la última reunión de Junta Directiva, que fue la primera que hicimos presencialmente, bueno, pues acordamos por qué no teníamos que celebrar nuestro día, pero de otra manera. Los alardones que otros años han ido a tres entidades y personas diferentes. Este año queríamos que recayeran solamente en una y que recayeran en una que no podía ser otra, que son los sanitarios que nos han estado cuidando durante estos días, durante estos meses, perdón. A nivel nacional, yo creo que les hemos hecho un reconocimiento cada día saliendo a aplaudir a las ocho de la tarde, de la tarde. Pero queríamos entrar más allá, queríamos entrar en nuestro pueblo. Aquí hemos tenido, pues en el hospital de Valdepeñas, Damián, sus compañeras, hemos tenido unos ángeles de la guardia que desde el principio han estado velando por nosotros, como ha dicho Patricia. Desde el primer momento, porque desgraciadamente nosotros teníamos un positivo justamente el día que se decretó el estado de alarma, un positivo en la vivienda, un positivo donde hay seis personas que viven juntas y que había que aislarlas de una manera, bueno, pues rápida, porque no sabíamos. En principio no era positivo, tenía síntomas, le tuvieron que hacer la prueba, tardaron cinco o seis días en darnos la prueba, pero por precaución tuvimos a ir a los. Ahí encontramos en principio, bueno, en principio, estoy hablando de muchos principios, pero los principios tienen una continuación. El ayuntamiento, tuvimos cuenta de estar con ellos inmediatamente porque íbamos a poner en marcha el centro este, que ya estaba cerrado por decreto, pero para aislar a las personas de la vivienda. Ese mismo día contacté con la concejala de Bienestar Social, era un domingo y en media hora teníamos las camas montadas aquí, teníamos los colchones. Y el siguiente paso pues era cuidar esa persona que había estado mala y que no sabíamos si era positivo o no. Tardaron mucho en darnos las pruebas, estuvimos, yo creo que molestando, probablemente molestando al hospital, a la gerencia, a sus compañeras, pues que en cada momento que no sabíamos qué hacer, no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos cómo estábamos y ellos estuvieron ahí. Luego después la cosa se normalizó. Tengo referencias personales porque pertenecemos a, bueno, pues a otra red de los centros regionales que no ha sido así, o sea, no ha sido una cosa normal que en todos sitios la gerencia de ese hospital de esa ciudad, de ese pueblo, se hayan comportado de la manera que se han comportado con nosotros aquí en Valdepeñas. Y vamos por delante del resto diez o quince días. Nos han hecho los test que hemos necesitado, nuestros profesionales excepto cuatro, los demás estuvieron todos positivos y les hicieron los test pertinentes, los chicos lo mismo. Entonces, bueno, pues por todo esto queremos agradecer a los sanitarios en general y en particular a los sanitarios y todo lo que conlleva a los sanitarios, los limpiadores, los cocineros, los auxiliarios de cocina, todo lo que conlleva el ámbito sanitario, reconocer de la faz que han estado ahí, que han estado con nosotros y no podíamos dejar de hacerlo en este día que para nosotros es tan entrañable, pero que desgraciadamente este año hay que cambiarlo de otra manera. Entonces, Damián, yo no te lo entrego por no manipularlo más. Es una cosa que han hecho nuestros chicos. El valor económico seguramente es muy poco, pero el valor sentimental, el valor de lo humano es muy grande. Te agradezco, pues, en tu nombre a todos, al resto de la gerencia del hospital de Valdepeñas, lo que habéis hecho por nosotros y lo que habéis hecho por todo el pueblo en general. Lo que pasa es que a nosotros es lo que hemos percibido en primera persona, pero desde luego somos conscientes de que el trabajo ha sido un trabajo muy bien hecho por parte vuestra y nosotros lo hemos percibido así y, bueno, pues, os lo agradezco de esta manera. La autista de la Universidad de Valdepeñas y nada más, Damián, si nos quiere decir algo. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Francisco, por tus palabras. Bueno, es un placer para mí poder compartir este día tan importante para FAZ con todos vosotros. En primer lugar, agradecer las palabras de Francisco, el presidente, agradecerle este reconocimiento de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad a esta gerencia de Atención Integrada. Poner en valor el trabajo que realizáis de todas las personas en la asociación con y para las personas con discapacidad intelectual y sus familias, contribuyendo a que mejoren cada día su bienestar de vida. Así que quiero agradecer de todo corazón el trabajo que realizáis todas las personas de esta asociación. Destacar vuestra ilusión, todos los proyectos novedosos que conozco y que sé de primera mano que realizáis desde la FAZ, vuestra profesionalidad, adaptando las habilidades adaptativas de cada persona, ¿no?, de cada persona que integra esta asociación. Quiero felicitaros por vuestro compromiso con la sociedad que conozco y que esta mañana también hemos compartido con Raúl y con Francisco, vuestro compromiso con la salud y la humanidad que os caracteriza. Esta gerencia no puede ser menos y está con vosotros. Estamos juntos trabajando por el bienestar de todas las personas de esta ciudad de Valdepeña y de toda su área sanitaria. Y sabéis, nos tengo que decir, que estamos a vuestra disposición para todo lo que podamos necesitar. Quiero agradeceros lo mucho que nos enseñáis cada día con vuestros gestos. De verdad, quiero daros las gracias y enhorabuena por vuestro trabajo. Así que, nada más. Bueno, pues en primer lugar, buenos días. Como sabéis, el Ayuntamiento hizo público a través del Pleno crear una comisión específica para mantener un acto en el que se desarrolle en una serie de reconocimientos que no queremos que nadie se nos olvide ni tenemos prisa por hacerlo. Pero lo queremos hacer bien y, por lo tanto, yo me sumo a este primer reconocimiento que la gerencia recibe, ¿no? Pero, puesto que es el primer acto en el que tengo aquí a Damián, el gerente, quiero deciros que durante toda la pandemia este hombre y yo hemos estado hablando veinte veces al día. Y no es una metáfora, posiblemente más. Y cambiando whatsapps. Y tengo que poner en valor que a cada llamada o a cada whatsapp, Damián, se habrá ultramultiplicado porque no tardaba más de cinco minutos en contestarme e ir buscando soluciones. Y quiero agradecer también la sensibilidad de la gerencia por consultar con la Alcaldía cosas que, por cortesía, está bien consultarlas, pero que no había obligación de ellas, ¿no? Me acuerdo un día en el que Damián lo tenía claro, pero lo quería un poco consensuar cuando me habló de sacar pediatría del hospital y llevarla a Ciudad Real, que no lo dudé ni un momento. Y no lo dudé ni un momento porque Paco ha dicho, estamos celebrando esto de una manera, pero no podemos celebrar. Sí, querido Paco, tenemos que celebrar la vida, tenemos que celebrar la sanidad pública de este país, tenemos que celebrar la solidaridad de las mujeres y hombres que se pusieron a coser mascarillas mediante la tela que Damián nos hizo llegar y que después se esterilizaban y que hubo todo un equipo. Y tenemos también que celebrar que haya gente totalmente desinteresada, como los chicos de protección civil que estuvimos recogiendo camas para el hospital, para todos los campos de Montiel y Calatrava. Tenemos mucho que celebrar. Y tenemos también mucho dolor que sentir, que dura cabe, ¿no? Pero sobre todo tenemos muchas cosas que celebrar. Y puntualmente una muy hermosa que tenemos que celebrar es que hay en Valdepeña una organización como AFAD que, como nos ha relatado Patricia, sea capaz en una población de 30.000 habitantes tener unos recursos humanos, esto es fundamental, lo primero, y una logística suficiente para tener cubierta toda la trayectoria vital de las personas que nazcan con discapacidad. Hay muy pocas localidades del tamaño de Valdepeñas que puedan ofrecer ese servicio, ese ciclo completo, desde el nacimiento con el centro de atención temprana al piso de acogida, pasando por todo lo demás. Así que, Pago, tenéis que sentir orgulloso tú y tu equipo de una ciudad que la hacéis mucho mejor, porque sin lugar a durar sin vosotros, muchas personas vivirían peor. Todo eso hay que celebrarlo, ¿no? Y en ese sentido, a lo mejor me voy a plagiar, porque lo tenía pensado para un discurso, pero ya me plagiaré en otro momento. Una cosa que hemos descubierto en estos tiempos, recordando a Sánchez Ferlosio, decía aquello, vendrán otros tiempos y nos harán más bárbaros. Pero en estos tiempos que no han acabado y que nos pueden hacer más bárbaros, yo quiero aquí venir a recoger la obra universal de la literatura en lengua castellana, ¿no? Y has de saber Sancho que ningún hombre es más que otro hombre si no hace más que otro hombre. Eran tiempos del género masculino singular. Hoy, sin lugar a dudas, Miguel de Cervantes hubiera escrito y has de saber Sancho que un hombre no es más que una mujer si no hace más que una mujer. Y lo que nos hemos descubierto en este tiempo es que, efectivamente, tenemos hombres y mujeres que hacen más que otros hombres y mujeres. Y eso hay que celebrarlo, porque ellos han estado trabajando de rodillas para que los demás podamos seguir de pie. Y también quiero puntualizar, sin querer meter el dedo en ninguna llaga, que cuando la historia pueda narrar la verdad del momento, la verdad ya no se podrá contar, porque será innecesaria. Pero a través de Damián y de todos los servicios que hemos coordinado desde el ayuntamiento, yo os digo que esto lo ha salvado la infantería, porque en la pandemia había infantería y alto estado mayor, pero ha sido la infantería la que se nos ha ocurrido. La Marina ha ido como ha ido y las fuerzas aéreas sobrevolando. Son la infantería los que han estado ahí para que estemos aquí. Así es que cuando algún consejero o algún político me dice «Oye, invítame a tu pueblo», yo siempre digo lo mismo, a nadie se le invita a su casa. Esto es la casa grande de Europa, que además dicen que somos campo de paz y que tenemos tierra de ventura. Esto obviamente sería de necio confundir valor con precio. Lo más hermoso de todo esto es que sepáis que vuestro esfuerzo también ha merecido la pena, porque en esa madera y en esa cerámica está todo el alma, toda la emoción y todo el corazón de las personas que quieren más de los que queremos nosotros, porque dependen más de lo que no dependemos nosotros. Paco, enhorabuena por tu trabajo. Gracias, Patricia. Gracias, Ramián. Y lo único que se puede desear aquí, eso sí, es que no volvamos. Hay que hacer un llamamiento bastante. Yo tengo la sensación de que nos estamos relajando todos. A mí hasta se me olvida algún día salir con la mascarilla, me tengo que dar la vuelta. Y eso es señal de que psicológicamente parece que esto ha pasado. No, no ha pasado. Y para que no vuelva a pasar y para que no volvamos a poner en riesgo a los hombres y mujeres que han hecho más que otros hombres y mujeres, que ya han pagado su precio y que merecen un momento de unos meses de descanso, ayudémosles y ayudémonos a hacernos mejores a todos, sabiendo que esto tiene que ser la carta social de Rousseau, ¿no? Y es que un ciudadano, solamente el ciudadano, cuando al vivir con otro ciudadano, ni le quita libertad ni le quita vida. Y para... Como no nos atemos los machos, nos van a terminar quitando de nuevo la libertad y posiblemente podemos quitárnosla y quitar la vida. Así que hago ese llamamiento a la responsabilidad, que pido la colaboración de los medios de comunicación. Y esto, hijos míos, hijos míos, hay que hacerlo machacando, machacando y machacando. Porque luego llegan los sábados y ya se nos olvidan que no podemos estar interactuando, salvo con aquellos con los que convivimos, ¿no? Y esa responsabilidad no se nos puede olvidar. Bueno, no te dan nada, Damián, que no te hayas ganado. Así que es generoso por tu parte dar las gracias. Gracias. Pero, en todo caso, si hoy hay un colectivo que merece la emoción y el corazón, eso soy vosotros, trasládale a vuestras en mi equipo mi gratitud. Y si tenemos que volver a trabajar, vamos a seguir a trabajar. Pero esto como hacienda, lo mejor es saber dónde está. Pero si no vas, tampoco hace falta. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, Patrón. Gracias.